Una madrugada tremendamente movida la que hemos tenido en este viernes porque se registró un incendio de grandes proporciones, así te lo cuento Cintia y a todos nuestros televidentes porque mira lo que ha pasado en Cercado de Lima, Cercado de Lima que es una zona para incendios complicadísima lo conversamos con los bomberos, siempre lo refieren en las entrevistas porque calles angostas en muchas de ellas, viviendas también que son muy antiguas, antidiluvianas y además hay falta de agua, sin embargo en esto indican se habría tratado un cortocircuito Cintia Efectivamente, tenemos ahí las imágenes de la magnitud de este incendio miren como se ve las llamas de fuego, el público, los ciudadanos residentes en esta zona evidentemente con gran temor, han llegado ya 9 unidades de bomberos en horas de la madrugada para apagar este fuego, no se han registrado víctimas que lamentar Sí, evidentemente, pérdidas materiales y lo que ha informado el jefe departamental de bomberos es que las causas aparentemente serían un cortocircuito es el momento también de revisar las conexiones eléctricas que se tienen porque se están registrando muchísimos incendios por esta causa, por cortocircuito